Como bien es la emergencia sanitaria que estamos viviendo todos estos meses, en cuanto al turismo se ha visto bastante, bastante deteriorada por el mismo hecho que no podemos abrir el establecimiento, el mismo hecho que no puede trasladarse ninguna persona a hacer turismo, ni ninguna actividad que venga llevado a lo mismo. Pero ahora tendríamos que esperar las nuevas disposiciones de lo que es el COE nacional y lo que es el COE cantonal, a ver qué resoluciones se va a tomar para poder reactivar el turismo, ya que nosotros aquí hemos estado con algunas fuentes de trabajo también para las personas que han estado laborando dentro del establecimiento del parador turístico El Chor, en el cual también se han visto afectados, ya que ellos también trabajaban su semanita aquí para sobrevivir con sus familias, mantener a sus hijos. Entonces sí, sí, tenemos ahorita bastante sufridos. Estábamos laborando hasta la época que se tuvo que cerrar, 14 personas han estado trabajando dentro del establecimiento, en lo que son los deportes extremos, en cuanto a lo que hacemos el guardaparques, había personas que trabajaban de lunes a viernes dando mantenimiento al centro turístico, más las personas también ayudaban en la cocina, para los servicios de alimentación que se prestaba. Con todo ello hemos estado con 14 personas trabajando. Bueno, nosotros aquí, ahorita, se vuelve de nuevo a reactivarse totalmente de ley, nosotros tendríamos que trabajar bien, con bastante costo de personal, en cuanto tendríamos que ir viendo según el volumen que vaya subiendo de visitas turísticas aquí al sector, entonces ahí tendríamos que ir viendo la necesidad de ver personal que tendríamos que contratar, o tendríamos que totalmente cerrar quizás algunas actividades de deportes, o algunas actividades de caminatas hacia la parte alta, porque las personas que hacían guiancias a la parte alta de caminatas o senderismo, si no tenemos turistas que van a coger los tours, no podríamos nosotros contratar, entonces sería una persona que totalmente quedaría inhabilitada todavía para trabajar. En cuanto a nosotros, no hemos recibido ninguna remuneración, nada, simplemente no hemos tenido, como digo, ningún apoyo, ningún acercamiento de parte de lo que es el Departamento de Turismo, ahora mismo no sabremos cómo estaremos con los arriendos, cómo tendremos que pagar los arriendos, porque nosotros pagamos un arriendo, tanto al gas municipal y tanto a la persona que nos da la oportunidad de trabajar aquí a la asociación, esperando que también de aquí las autoridades tomen cartas en el asunto, para ver cómo podemos apoyarnos, reactivar esto. He tenido ya una conversación con el técnico de turismo de aquí del Cantón Girón, me ha comentado que se está trabajando ya con todos los gas de los diferentes cantones, los que tienen un departamento de turismo, para ver cómo se reactiva, de nuevo, cuáles son las nuevas decisiones que se va a tomar para poder reactivar de nuevo el turismo. Vamos a hacer una reunión con todos los centros turísticos, organizaciones, para ver si nos aliamos y hacemos una promoción nueva, quizás socializar con ellos, porque todos nos hemos visto afectados con esta emergencia sanitaria. ¡Suscríbete al canal!